Amigos Cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Dicutimos tantas cosas, a veces cuesta entendernos Pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo En que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad Y de habernos elegido para juntos caminar Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Lo que me brinda la vida son amigos de verdad Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera